En el episodio anterior La tierra necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcado Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Hola coloridos ¿Cómo están? ¿Por qué estás grabando amor? Porque siento que es buena idea que nos desahoguemos Les contemos a los coloridos lo que está pasando Cómo nos sentimos Sí Lila mira que yo he escuchado Que cuando uno habla lo que siente Se siente mucho mejor Porque te ayuda a liberarte Ivana ¿Y dónde está Mía? Pues mi amigo que había salido a comprar comida Porque como se dañó todo lo de la cocina No hay nada que comer chicas No pobre Mía debe estar súper cansada Porque anoche duramos toda la noche Limpiando la nevera de los gusanos Y la comida podrida Entonces chicas yo creo que deberíamos grabar Todo lo que esté pasando Pero yo digo que alguien nos debería de ayudar a grabar ¿A quién le decimos? Tengo una idea Jota está acá en la ciudad Dígamele que venga y nos acompañe Para también no estar sola chicas Porque no Bueno pues Bueno entonces yo lo voy a llamar Eso sí Ya me lo di una vez Ay Lila Mira que ayer soñé algo horrible Me desperté muy asustada ¿Qué soñaste? Chica soñé que era un gusano bonito brillante Ay que lindo Déjeme terminar Entonces estaba en la punta de un árbol tomando el sol Y mi fielecita brillaba y estaba muy tranquila Y de momento a otro todo se ponía oscuro Se hacía de noche y me caía a punto de abrirme ¿Abrirte? ¿Cómo así? ¿Para como renacer o algo así? No sé Sí, para convertirme en otra cosa ¿Una mariposa? No Para convertirme en una bestia con cuernos Súper terrorífica Ay amor ven Sostienes la cámara que ya me ven el brazo Sí, sí, sí Veme agua canto ¿Y qué más pasa en el sueño? Ay no sé porque me desperté y ya no me acuerdo Pero no me gusta ese sueño para nada Bueno y que te digo Jota No que está bien que ya ahorita viene Ah bueno y listo Bueno Bueno coloridos Ahora vamos a seguir grabando para contarles y mostrarles Todo Ay Jota mía Vamos a ayudarnos Hola Ay cómo te fui Qué compraste Ya tenemos comida Ay sí Chicas compré lo suficiente como para estar una semana completa aquí Y también algo más para que quede para los chicos cuando vuelvan Ay bueno Organicemos entonces Sí Listo A ver A ver te recibo Bueno chicas yo me voy a encargar de administrar la comida en esta Y voy a organizar todo Ya nos quedamos sin comer todo Oigan chicas tengo una idea ¿Qué les parece si volvemos a la casa de San Natas? ¿Qué? No, 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 no 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 ¿Por qué? Sí Poli o sea acaso no te acuerdas de lo que salió en el video que grabamos en esta casa Uy no Pues no sé me parece que podemos aprovechar eso para grabar otro video ahí Y investigar más también No, no me parece Yo no quiero ir allá ya me da mucho miedo Yo digo que no Yo tampoco Además es mejor no seguir investigando tanto Sí Yo también voto que no ¿Sabes qué? Mejor ve tú sola porque no vamos a ir contigo Poli Pues bueno voy sola No me molesta Ay ya chicas Ya Dejemos de hablar de la bendita casa de San Natas y más bien ayúdenme a organizar el mercado Ayúdenme La curiosidad mató al gato Poli Ya deja de grabar mío Listo aquí estamos organizando Y estoy grabando a esta señorita para asegurarme de que no se vaya a meter una cosita por ahí en el bolsillo para comer en el cuarto Organizando Y no me va a comer nada mía Uy Terminemos de poner lo que falta Hola coloridos Poli y Lila se quedaron dormidas porque estábamos muy cansadas Pero mía y yo no hemos podido dormir Y la verdad siento que el ambiente se siente muy extraño Como si alguien estuviera viéndome todo el tiempo No sé Allá está mía Vamos a ir a ver Qué está pasando Hola mía Hola ¿Qué haces? Ay Sony Yo no sé si es que fue un sueño o que fue lo que pasó pero mira esto Mira A ver Mira, 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 mira ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? ¿Puedes quitar la cosa rara y extraña que salía acá? Sí, es que justamente eso es lo que estoy viendo Yo no sé, yo no sé qué fue lo que pasó pero ese es el mismo archivo que me envió Jota El mismo, el que vimos el otro día Es imposible Ya sé Jota, Jota nos está jugando una broma ¿Tú crees? Sí, claro, porque si tú me dices que no fuiste tú, ¿cómo sabes aparecer eso? ¿O tú crees que fue un error? Pero es que es el mismo archivo, o sea, no es que me envió otro, es que es el mismo exactamente Ay, no sé ¿Tiene que dar alguna configuración de Jota? No sé, pero eso me parece súper extraño ¿Y las chicas? Están durmiendo Ahorita pase por ahí y está Estamos peleando Ay, no, no, mira, no Están peleando, vamos chicas ¡Chicas! Ay, no, chicas Chicas Chicas, ¿por qué están peleando? Ay, por favor, yo te la hella 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 ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? No graves eso ¿Qué pasó? Ay, amor, es algo personal No, pero es que eso parece niñas pequeñas Ya, chicas, ¿por qué están peleando? Por favor, digan ¿Qué pasó? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? No puede ser. Están peleando por una piedra. Yo pensé que se habían quitado al novio de alguna otra. Ay, mía, por favor. El amor dice que era novio. Y es mi piedra. Yo me la encontré. Yo me la encontré. La traje de la casa. ¿De cuál casa? De la casa. Ay, no. No puede ser. ¿Pero aquí es un diamante o qué? No, es mía. Ay, chicas. Sí parecen boas. Dame. ¡No! ¡No, me la ponen! ¡Ay, no! ¡Dios mío! Ay, qué edad te van todos si ni tanto la quieren. Pues consíguenla tú. Y cómprame una que ya aquí me la compré. ¡Yo me la compré! Chicas, ya. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que ustedes están así porque no han comido y deben tener hambre. Así que, Soni, mejor bajemos a preparar algo de comer, ¿sí? Ay, chicos, la verdad, por señal de 10 años, vamos a comer porque terrible es su actitud. Vamos. ¡Vamos, pues! Pero ustedes cocinan. Ay, chicas, pero les digo algo. Yo no voy a cocinar. Ay, cocina tuya, que me robaste mi piedra. Chicas, ya, miren. Vayan organizando ustedes la comida allá abajo que yo me voy a bañar. Ya ahorita abajo. Bueno, listo. Vayan. Vamos. Ay, chicas, ustedes ven de hacer play pues. Ay, ya, 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 ya. No, no, parecen unas niñas pequeñas. Ya, no, sí. Horrible. Hola, coloridos. Estamos acá cocinando algo súper rico para pasar el tiempo, pero no vamos a cocinar solo para nosotros porque hay invitados. Hola, Jotica. Hola, Jotica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy chévere. ¿Y Mía? Ay, chicos, eso era lo que me hacía falta, una refrescadita, refrescarme el maquillaje y darme una muy buena ducha caliente. Uy, creo que está fallando como la electricidad o... Ay, Dios mío. Bueno, listo, chicas. Vamos a grabar. Listo, grabamos. Acá, comodémonos. Chicas, por favor, silencio. Hagan silencio. No estamos diciendo nada. Jota, no estamos hablando. Ya otra vez vas a hacernos otra bromita. ¿Cómo así? ¿Qué broma? Ay, Jota, la del video que nos mandaste ayer de Mía. Mía, nos mostró el video que le enviaste. Sí. Y además lo borraste porque estaba bien horrible. Sí, Jota, ¿cómo pusiste eso? Te horrorifico ahí, casi nos morimos de un susto. Yo no he enviado ningún video. Ay, Jota, no te hagas. Ay, no, 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 no. Es verdad que eso es lo que compró Mariana, eso raro para la poseta. Ay, Dios mío, qué nervios. A ver, no veo nada, no veo nada. Ay, no, no. ¿Dónde está? Ok, listo. No hay nadie. Ay, ¿será que me estoy volviendo loca? Ay, dejé mi celular. Ay, aquí está. Ay, no. Ay, no, me están asustando. Ay, ¿qué es esto? La piedra está. Jota, no nos ocultes nada y no es toda la verdad. Sí, Jota, que no nos engañes más. No, pero es que yo de verdad no... Ay, ¿qué pasó, Mía? ¿Qué pasó? Jota, grabar, grabar. Mía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mía? ¿Por qué estás gritando? Pues, chicas, pues, la verdad no, o sea, no pasó nada, pero es que, miren. ¿Cómo apareció eso ahí, Mía? No sé, no tengo ni idea. Chicas, no sé, encontré esta piedra en el baño. Ajá, la encontraste. Ay, Polina, digas eso, seguro si la encontró, ¿no será que tú la dejaste ahí? Sí, yo. Ay, bueno, chicas, ya. Uy, qué susto. ¿Qué haces con mi piedra? Yo no entiendo. Yo tampoco, te estoy diciendo que la encontré. O sea, apareció sola. Ay, por favor. Ay, Jota, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí ya con nosotras. Que volviste. Sí, bueno, estar solitas. Bueno, chicas, vamos para relajarnos un poco. Sí, chicas, vamos ahí. De verdad, perdónenme por asustarlas. Perdónenme por asustarlas, no pasó nada. No, no tendréis. Espero, mamá, no te metas con mi piedra. A ver, Lina, no sé nada, chicas, ¿qué hacen? Ay, nada. Bajemos. Les estaba diciendo que son unas dramáticas que deberíamos cambiarnos, chicas. Pues sí, miren, yo me quedé en bata. Bañámonos y cambiámonos y nos vemos abajo, ¿sí? Listo. Bueno, chicas, ahorita. Ahorita seguimos grabando, entonces. Listo. Chicas, demasiado extraño esto, no entiendo. ¿Qué está pasando, chicas? Jotica, se los juro que yo compré todo bien, todo estaba bien. No sé, yo creo que es más bien como la fecha de expiración de los alimentos. Ay, no, Poli, se les juro que yo desde hace varios días he sentido algo raro. Algo está pasando aquí, chicos, en serio. Jotica, es que estábamos comiendo aquí y de repente empezó a oler así, a podrido horrible otra vez. Y mira lo que encontramos. Horrible, horrible. Ya. Horrible. Ay, no sé, yo no sé qué creen ustedes que es, pero esto es demasiado asqueroso. Pues nada, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué dicen ustedes? Pues nada, se compró otra nevera. Ay, Poli, como si fuera tan fácil, es que entiende que no es la nevera, no es la comida. Algo malo está pasando acá, algo terrible. Chicas, yo la verdad creo que es algo, algo mal, digo. En el próximo episodio... Poli? Poli? ...la temperatura está súper bien, refrigera bien, entonces la nevera está en perfecto estado, pero... ¿Cuál es la mala? La mala manuja. ¡Ábrela! No, no, abra por favor. ¡Ábrela! ¡Suscríbete al canal!